Ah, qué magnífico esplendor, cómo brilla el sol al convertir un capullo en flor. El amor es en la vida cual lámpara encendida que da para vivir una razón. Y hoy que el amor llegó hasta mí y que puedo encontrar la realidad que esperé de ti. Hasta el mundo se conmueve al conjuro de este amor que brilló con mágico esplendor. Y hoy que el amor llegó hasta mí y que puedo encontrar la realidad que esperé de ti. Hasta el mundo se conmueve al conjuro de este amor que brilló con mágico esplendor. Amén. 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 Amén.